Es difícil definir a mi papá, pero lo defino como mi ejemplo a seguir, mi héroe. Es cuando cambió la metodología de ver cómo tratar a las personas o tratar en su clínica. Se fue a especializar en patología oral, pero la razón por la cual se especializó fue porque en la universidad, cuando él era estudiante, no quisieron atender a un paciente VIH. Comenzó a ver eso de forma totalmente social. Es más, ahora su clínica es de ontología social. Esa humildad, ese carisma que tienen con las personas, sin importar la clase social o el dinero. Era un momento de angustia. Me recuerdo que estábamos aquí, exactamente. Él regresó de trabajar y estaba aquí sentado y le vine a contar mi problema. Y recuerdo que me dijo, no te preocupes, que voy a estar yo siempre. Me hizo darme cuenta que realmente tenía un excelente papá y un excelente mejor amigo aquí en mi casa, a quien le podía contar cualquier cosa y no me iba a juzgar. Nosotros tenemos una amistad con Gustavo, entonces ya me ha gustado y le dije, mira Gustavo, queremos hacerlo como bonito, queremos realmente una sorpresa bonita porque es el primer carro de mi hijo. Yo volteé y ahí estaba como en una parte el carro tapado. José Manuel le empieza a destapar el carro y entonces mira el rótulo, que era un rótulo que ocupaba todo el windshield, que Gustavo sin nosotros pedírselo lo mandó a hacer. El niño no decía nada, el niño sudaba, yo lloraba. Papá, gracias por cada metro que vas conmigo, cada metro que me vas guiando. Con cada uno de mis hijos tiene un lema, con José Manuel es Don't Crack Under Pressure y con Diego, que es mi hijo pequeño, es si no lo intentas, no lo sabes. Gracias por todo el ejemplo que me das, ese estandarte alto que tengo que llegar algún día, con esas virtudes y valores que practicas. Mi nombre es José Manuel Toraya Escobedo, tengo 18 kilómetros y mi Audi A3 tiene 5300 kilómetros.